Muchas gracias. Ahora se va a estar llevando a cabo la prueba central de la carrera, que se ha hecho un clásico en nuestra comarca. Y que ya tiene un montón de años, ¿no? Tiene 24 años, en 25 años que se viene realizando a excepción del año de la pandemia. Es la edición número 24. Sergio, contanos un poco cómo va a ser la actividad este domingo. Bueno, este día domingo, como dije, 10.30 va a estar la entrada en calor con los profes a cargo del municipio y de la ciudad. 11 horas prueba central, 5 y 10 kilómetros. Y la caminata, corre caminata recreativa, que son 3 kilómetros. Y luego de culminado a esta parte, que es aproximadamente una hora, con el último corredor, tenemos un show musical a cargo de Milenio. 14 horas va a estar la prueba de niños. Y que hay una medalla para cada participante, esto es totalmente gratuito. También va a haber juegos recreativos. Y 14.40 aproximadamente la premiación de las dos pruebas. Y bueno, también hay que agregar que va a haber degustación de platos, de todo. Esto es todo de forma organizada y a nadie se le cobra un canon por estar. La mayoría es para colaborar con las escuelas de deporte de nuestra ciudad y de nuestra vecina Carmen de Patagones. Sergio, concretamente también han tenido como años anteriores el acompañamiento de la provincia y del municipio. Sí, yo lo tengo que destacar eso, porque sin el acompañamiento del municipio, de la ciudad y el gobierno de la provincia, sería imposible seguirla realizando. Y algunos pequeños aportes de las empresas de nuestra ciudad, debido a que la carrera creció muchísimo. Van a haber alrededor de 2.500 participantes en la prueba central, más unos 400 niños. Tenemos en cuenta la magnitud que tomó, es imposible realizarla solo, ¿no es cierto? Bueno, como siempre, gracias. Y será transmisión de Infemesignos este domingo, toda la actividad de ustedes. Perdón, Raúl. Decía que Infemesignos va a transmitir toda la actividad de ustedes. Ah, la verdad que me alegra mucho. Vos sabés, Raúl, también tengo que comentarte que va a estar el relator de este deporte, el más importante que tenemos, Pepe Medina, que va a salir para 24 emisoras del atletismo argentino, que se llama la voz de los atletas. Así que me alegra muchísimo que la radio local nos acompañe y esté presente. Para nosotros es muy importante para que siga creciendo. Así que los espero el día domingo. Y también comentar que mañana a 10.30 está la conferencia de prensa en turismo en el nuevo edificio que está en mediaciones de la caminera del Puente Nuevo. Bueno, Sergio, como siempre, gracias por atendernos. Te mando un abrazo. No, gracias a vos por comunicarte y poder difundir. Un abrazo grande, Raúl. Hasta pronto, que estés muy bien. Muy bien, gracias a vos con sus currículas en la mañana.